¡Suscríbete al canal! ¿Sabes a qué me recordó? De pronto como las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos mejores opciones y hemos de agarrar el que menos nos funciona. Sí. ¿Verdad? El más cercano. Así que por favor tenga usted cuidado tanto con el wifi como con los hombres porque luego de verdad andamos agarrando ahí cada cosa que para qué te cuento. Bueno, saludamos nuevamente a todos los que se están conectando y vamos a hacer de cuenta que nada ha pasado. Esperemos que esta transmisión sí funcione y si no, pues como dicen por ahí, la tercera es la vencida, ¿no? O se rinde el internet o nos rendimos nosotros. No hay quinto malo. Sí, pues ya sin cámara y ahora pues de esta manera. Saludo a todos los que ya están conectados. Les recuerdo que hoy tenemos regalo y bueno, también además de regalo, tenemos la invitación para que tú vengas a nuestra fabulosa plática. Una plática gratuita de todos los martes que además de darte las mejores recetas de astrología, pues te decía desde la transmisión anterior que te vamos a mostrar lo que es nuestra nueva imagen. Que estamos muy orgullosos, Sahara. ¿Hace cuánto que no le cambiamos la imagen a la tienda? No sé, tres años. Tres años más o menos. Como tres años y bueno, pues hoy será el día. Vámonos con los regalos porque tenemos un regalo, pero también tenemos un fantástico hashtag que ya lo dábamos a conocer, pero nadie lo vio. Y dice, gatito, nadie lo sabe, pero yo... A ver, Sahara. Ah, te decía, nadie lo sabe, pero yo soy fan de las muñecas Barbie. ¿Tú eres fan de las muñecas Barbie? Sí. A ver, espérame, déjame checar porque me dicen que esta chunche sigue atorada. A ver. Yo quiero saber, yo quiero saber. Si la gente nos está viendo en este momento, que nos digan, por favor, porque me están diciendo, no, Fer, esto sigue atorado. Y yo veo que sí está avanzando. A ver. Vamos a ver. A ver, ahí está. Que ahora sí, que ahora sí ya jaló. Ahí está, está el regalo. Ahí está. Es que andaba yo en la versión anterior. Ok. Bueno, el regalo dice, nadie sabe lo... Gatito, nadie lo sabe, pero yo... Tú me decías que te gustan las muñecas. Barbie, sí. ¿En serio? Sí, de verdad, mucho. Pero ¿por qué si tú te ves así como muy dura, muy... O sea, en el fondo... Pero me encanta. En el fondo hay esperanza de que tengas un corazoncito. Sí, me encantan las muñecas Barbie. Es más... Ya sé. Las de sirena, las de unicornio, me encantan. ¿Nunca leíste ese libro de El Caballero de la Armadura Oxidada? Creo que sí, pero yo no me acuerdo. Y que tenía su corazón pesaroso. Ah, sí, pobrecita. Entonces, bueno, yo creo que así estás tú. Porque dentro de esa armadura, bueno, resulta ser que hay una niña que le gustan las muñecas. Mucho. Bueno, el regalo del día de hoy te va a encantar, Sahara, a ti y a todas las personas que están con nosotros, porque fíjate nada más. Fíjate nada más qué va a contender el día de hoy. Bueno, de primera instancia tenemos el primer regalo va a ser... Una de estas protecciones nuevas del 2019 y es precisamente un dije de estrella de mar. ¡Oh! Poca gente sabe que el dije de estrella de mar representa también lo que es la estrella del pentagrama. Disimulado. Disimulado, claro. Y representa, esta en particular, representa también el tercer ojo o el ojo turco que está al centro. Entonces, esta viene siendo una gran protección, súper discreta. A mí me encanta como para los adolescentes, porque es fabulosa, nadie lo nota. La puedes poner en una de estas pulseras Pandora o te la puedes colgar como un dije. Esto es 100% plata quintada, plata que además es una plata tratada, es una plata esterlina que nos ayuda mucho en el trópico. Bueno, ese es nuestro primer regalo. Pero tenemos otro regalo además. ¿Qué será? Otro regalo además y que se viene a unir a la lista y es este fantástico anillo que ahí se ve inclusive el quintaje. Es un anillo de tres estrellas. ¿Te acuerdas lo que representaba el número tres en las monedas chinas? No. ¡Ay, esa jaga! O sea, si todavía ayer ponía yo esa transmisión, el número tres representa la perfecta concordia contigo con la otra persona. O sea, es tú, yo y nuestra relación. Entonces, estas tres estrellas que también representan el pentagrama y que también tienen un ojo al centro, que sería la piedrita del centro, viene representando la protección máxima para las relaciones sentimentales con fidelidad. Entonces, ¿a poco no está increíble nuestra batalla del día de hoy? Si tú quieres que gane la estrellita de mar, pues le pones un me gusta. Si tú quieres que gane el anillo de tres estrellas, pues le pones un corazón o un me encanta, que es el corazoncito rojo. Ambos, ambos tienen, son en plata y están quintados. Así que hoy, hoy está de súper lujo, de súper agasajo el regalo. Ya sea que te guste la estrellita, ya sea que te guste el anillo, este es el momento de empezar a votar para que luego, si te sacas tú el regalo, pues tengas la enorme posibilidad, la maravillosa posibilidad de tener una de estas fantásticas protecciones que son de las de 2019. Hoy se va como el regalo. Y bueno, esto es porque estamos tirando la casa por la ventana, ¿eh? Sí, literalmente. Porque son de nuestras protecciones más caras. Y esto es porque no estuvimos presentes, pues el jueves, porque fue el festival de mi hijo. Sí. El viernes, porque fue el día de la madre y tuve desayuno sorpresa. Sí. Y ayer, pues me tocó ir con el doctor. Entonces, bueno, usted disculpe, pero ahí va, ahí va. Usted decide cuál, cuál de los dos regalos se va. Mientras tanto, mientras tanto, también puedes mandar el hashtag con gatito. Nadie lo sabe, pero yo. Nadie lo sabe, pero yo, a continuación, pone lo que usted está pensando. Uy. Bueno, lo que quiere que el mundo sepa. Y a continuación, su fecha de nacimiento, su pregunta muy concisa, y al final etiqueta a un amigo. Esto lo puede hacer las veces que desee, siempre y cuando tenga cuidado de variar, pues, el etiquetado al amigo y tal vez un poquito a la pregunta para que no le suspenden su cuenta. Así es, participe desde este momento. Y otra cosa que debe quedar muy claro es que todo lo que tenemos en Fernanda Islas Boutique está al alcance de tu mano a través de Boutique Online. Este extraordinario servicio que para mí es como si fuera la segunda boutique, pues, lo tienes al alcance de tu WhatsApp, simple y sencillamente. Lo único que tienes que hacer es mandarnos un mensaje al 99-92-350177, ya sea para una lectura completa, con costo, ya sea para cualquiera de los productos o servicios que tenemos, incluyendo, ¿sabes qué, Sahara? ¿Qué cosa? Pues, vamos a tener un supercurso. ¡Uy, es cierto! Es el curso que tenemos ya programado para este próximo 15 de junio. ¿A ti te gustan los oráculos de predicción? Me encantan. Para la gente que no sabe qué es un oráculo, no ande de malpensada, no ande de malpensada. Los oráculos son estos métodos muy, muy antiguos. De hecho, las runas vikingas vienen desde la tradición de los pueblos nórdicos, de los celtas, y bueno, pues, ahí viene todo lo que será la historia de Odín, del cuervo, del ojo, por eso ve usted ahí dos cuervos, y este ojo que simboliza también con el tristán, pues, bastantes significados importantes que vamos a aprender a través de las runas vikingas. Este curso será el próximo 15 de junio, es un taller teórico práctico, o sea, ¿qué quiere decir teórico práctico, Sahara? Que te vamos a entregar tu paquete de runas, y en esas seis horas, de dos de la tarde a ocho de la noche, tú vas a aprender a manejar el oráculo de las runas para hacer una predicción sencilla para ti mismo o para cualquier persona que esté cerca. Imagínate qué increíble, ¿no? Y esto está increíble porque además te vamos a dar dentro del paquete, incluye las runas ya consagradas para que puedas utilizarlas sin temor de que se te ande metiendo ninguna entidad energética, ningún diábole ahí interviniendo. O sea, es el bajo astral. Exactamente, pero eso no es todo. Si tú no vives en Mérida y dices, ¡ay, no, me lo voy a perder! ¿Sabes qué? Hemos creado un sistema que nos vamos a ayudar con el sistema que utilizamos para nuestra transmisión, que juro que ese día sí va a funcionar. Y bueno, este sistema está increíble porque nos permite transmitir cursos online. Hemos tenido ya varias experiencias de cursos online, hasta el momento llevamos tres, tres cursos que damos en la categoría online, pero este, como vamos a estar sentados, vamos a estar en una mesa, y vamos a enfocar las cámaras directamente hacia lo que estoy mostrándoles. Entonces, la transmisión online la van a poder seguir donde quiera que ustedes estén a través de una plataforma de streaming. ¿Qué es esto? Por ejemplo, a ver, Sahara, tú dices, quiero un curso online de las runas vikingas. Sí, y a continuación, lo que tengo que hacer es ponerme en contacto, obviamente, con la boutique online. Claro, tú te tienes que poner en contacto con boutique online, que es muy fácil porque es justamente ahí donde tú puedes preguntar acerca de cómo obtener este curso. Bueno, ahí te pones de acuerdo con Alma y puedes pagarlo en preventa o puedes pagarlo en su precio regular, pero en el caso de las online, sí es súper importante porque cerramos inscripciones el día 7 de junio. ¿Por qué? Pues porque obviamente les tenemos que mandar el material, en este caso, que son las runas consagradas y otras cositas que también lleva. Entonces, ya te pusiste de acuerdo con boutique online, ya llamaste, oye Alma, yo quiero participar en este fabuloso curso a distancia. Estoy en Chicago, estoy en Monterrey, estoy en UQ, estoy en Australia. En donde quiera que usted esté, no importa. El chiste es que tenga una buena conexión a internet y nosotros ya una vez inscrito, le vamos a dar todas las claves para que usted pueda seguirnos a través del streaming que vamos a estar haciendo. Al mismo tiempo que los que están en el taller, usted va a estar aprendiendo a través de esa pantalla. En esa pantalla que te vamos a mandar, va a aparecer la imagen de las runas en una mesa que voy a tener especial con las cámaras. Va a aparecer algo que no me gusta mucho, que es mi imagen. Tú sabes que no es que me encante precisamente salir a cuadro. Se nota, ¿no? Últimamente se ha notado. Digo, eso de arreglarse y ponerse la pestaña, pues a veces no es mi hit. Pero bueno, entonces va usted a tener también voz y voto para preguntar por qué Alma precisamente es la que le da voz a las personas que están en otro lugar. Tenemos cupo limitado tanto para las online como para los que van a estar presencial. Digo, es más fácil que tengamos un cupo más amplio para los online que para los presenciales porque en el sentido del espacio que nosotros tenemos. Pero también tenemos un número limitado de paquetes de runas que hemos mandado a hacer especialmente. Así que de verdad me siento súper orgullosa de decirle que ahora nuestro curso de runas online por primera vez se va a dar, primero que nada, es la primera vez que voy a dar aquí en Mérida un curso de runas. Ya lo he dado anteriormente. Pero también va a ser la primera vez que va a ser en versión online. Así que aproveche los precios de preventa y póngase en contacto con Boutique Online a través del WhatsApp 9992-350177 y ahí le van a contar todos los pormenores, todos los detalles, Sahara, acerca de este fabuloso taller de runas vikingas. Y bueno, vámonos con algo de astrología. Sí tengo predicciones. En un momento más voy con las predicciones. Ya me están aquí regañando, pero sí tengo. Es que hoy amanecieron bien bravos. Sí, por ser Marte. Yo creo que porque hace calor, pero bueno. Bien, el caso, bueno, vamos con astrología y te voy a platicar algo que poca gente sabe. ¿Qué será? Voy a iniciar una sección que se llama Secretos de la Carta Astral. ¡Oh, me gusta! Y cada semana te voy a ir platicando algunos secretos de la Carta Astral, cosas que la gente no conoce propiamente de astrología. Ok. Hoy te voy a platicar... ¿Te gusta la astrología, primero que nada? Sí. Ayer me estaban regañando en el Facebook, me estaban diciendo, a ver, porque subí las dietas por signos del Zodíaco. Ajá. Entonces, me decían, a ver, a lo mejor eres muy buena para la astrología, pero esto de las dietas déjaselo a los nutriólogos. Y evidentemente te están pagando porque pusiste algo... ¿Ves que hablábamos de la malteada de Lean Shake de Génese? Sí, claro. Y que me estaban patrocinando. Y bueno, yo le contesté amablemente a esta persona, espero que así lo haya tomado. De verdad, a mí no me molestan los comentarios negativos, siempre me gusta aclararlos. Y te voy a platicar por qué. En este caso, tú, Sahara, mejor que nadie, sabes que nosotros no tenemos ningún patrocinio. Ninguno. Y que la malteada Lean Shake, yo la he utilizado, tú la has utilizado. Sí. Y cada vez que la usamos, vamos y compramos nuestra malteada. Así es. Bueno, entonces, yo quería hacerle la aclaración de que las recetas que yo puse de las dietas que están aquí en este Facebook, Ferislas Mística, bueno, son por signos del Zodíaco, divididos en los cuatro elementos. Son dietas que funcionan y que además, ella me decía, pues déjale eso a los nutriólogos. Hemos tenido también asesoría de una bariatra. Sí. Que es nada más y nada menos que una doctora, un médico general que se especializó en bariatría. que es la especialidad que hace que es Sahara. No sé. Se encarga del metabolismo y todo el funcionamiento de las grasas en el cuerpo. O sea, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Digo, saludo a todos los amigos nutriólogos, pero pues todos sabemos que un licenciado no es lo mismo que un doctor. No, por supuesto. Así es. Así que, dada la aclaración, vámonos ahora sí con los secretos de la carta astral. Y como esto lo vas a subir en nuestros recortes, vamos a hacer como que empezamos de nuevo. ¿Te parece? Me parece. Y hoy vamos a hablar en astrología de los secretos de la carta astral. ¡Ah! Cómo la hemos hecho de emoción, ¿eh? Bueno, seguramente, seguramente alguna vez tú has visto una carta astral o has oído hablar acerca de la carta astral. La carta astral es algo que se saca una vez en la vida o si las quieres sacar 20 veces, todas las veces te van a salir igual. La haga quien la haga. La haga quien la haga. Entonces, ¿por qué? Porque tú, al momento de nacer, el cielo estaba en determinada posición. Eso sí, te pueden hacer una muy mala carta astral. Sí. Y entonces, ahí valdría la pena compararla con alguien que sepas que sí la maneja muy bien. En la actualidad hay muchos programas de astrología, pero si es un buen programa de astrología, va a sacar una buena carta astral. Déjame platicarte algunos detalles que no conoces de la carta astral, porque seguramente sabes que se divide en 12 casas. Ya lo hemos platicado aquí. Pero lo que tú no sabes es que si tuviéramos la carta astral, así como está ahorita el círculo, esta línea que ves al centro se llama horizonte, que es el ascendente del lado izquierdo y el descendente del lado derecho. Todas las cartas astrales inician en el lado izquierdo y ahí justamente abajo de esta línea se forma la primera casa. En la primera casa es el yo, que es donde está el ascendente. Y todo lo que es la mitad de lo que es el mapa astral se divide en dos espacios. El primero, que es el yo. Ok. Y el segundo, que es la parte superior, que es el nosotros. Ok. Entonces, si tomamos la carta astral, pues digamos que le toca a alguien que sea ascendente en Aries, entonces sería la casa número uno, sería Aries, la casa número dos sería Tauro, la casa número tres sería Géminis, la cuatro sería Cáncer, la cinco sería, en este caso, Leo, y la seis Virgo. Pero todas esas casas, de la uno a la seis, estamos hablando de que son casas en donde se habla de mi yo. Mira. Y después, desde la número siete, que es Libra, la ocho que es Escorpión, la nueve que es Sagitario, la diez que es Capricornio, la once que es Acuario y la doce que es Pisces, es el nosotros, es el colectivo. Ok. Entonces, si tú quieres ver cómo es una persona en esencia, te tienes que ir al yo. Ok. Si tú quieres ver cómo es esa persona en social, te tienes que ir hacia el nosotros. Ah, que eso no lo sabías. No. Pero no es la única forma como se divide la carta astral. Ok. Hay otra manera de dividirla y es con una línea que va desde la parte de arriba hasta la parte inferior, que divide el mundo y yo del lado izquierdo y el otro, o sea, la otra persona y yo. Wow. O sea, si te das cuenta que dentro del yo me puedo relacionar del lado izquierdo el yo con todos y del lado derecho está el yo con otra persona en específico. Sí. Sigue siendo el nosotros, ¿no? Sí. ¿Vas captándole? Sí, sí, sí. ¿Esto nunca lo habías visto? Nunca. Y cuando entendemos la astrología desde esa perspectiva podemos entender cómo es que la astrología nos da tantos detalles de la forma de relacionarnos con la gente y con nosotros mismos. Ok. Entonces, pero eso no es todo. Ya hemos visto el nosotros y el mundo y yo. Ok. Sí. Pero hay otra manera. Esta manera de dividirlo podríamos decir que son hemisferio sur arriba y hemisferio norte abajo. Ok. Que viene siendo esta combinación que anteriormente hablábamos. El nosotros y el yo. Ok. Si hablamos necesariamente del yo estaríamos hablando del hemisferio norte en donde se ve la individualidad la subjetividad que es cuando tú eres subjetivo que se trata del sujeto del yo absoluto y total también el yo interno aquí en esta parte en esta sección de la carta astral te puedes enterar del mundo interno del mundo íntimo y también del subconsciente que gobierna esa persona ahí puedes hacer una profunda interiorización y encontrar el enfoque de la persona que es cuáles son sus motivaciones que le guía que lo motiva que le da miedo y también su introversión ¿qué tan introvertido es? ¿qué tan extrovertido es? ¡Ah! ¡Qué interesante! Bueno en el hemisferio sur que es el de arriba puedes encontrar el mundo externo cómo se relaciona esa persona con el mundo externo qué tan sociable es dependiendo de los planetas y en qué casas estén también la objetividad que aquí a diferencia la subjetividad es cuando hablas del sujeto y la objetividad es cuando hablas del objeto o lo que rodea al sujeto ¿ok? tenemos también el mundo con relación a la búsqueda del éxito personal pero con relación a los demás la participación social y la huella que va a dejar en el mundo ¡Wow! ¡Todo eso! pero también recuerdas que hablábamos el mundo y yo y el otro y yo si nos vamos bajo esta perspectiva podríamos tener un esquema distinto como es el hemisferio oriental y el hemisferio occidental siendo el oriental el lado izquierdo y el occidental el lado derecho en esta combinación digámoslo así para que quede más que claro el mundo y yo podemos encontrarnos con el hemisferio oriental y ahí vamos a encontrar la autodeterminación la iniciativa la percepción del mundo el control del destino la subjetividad el egocentrismo el destino temprano y la confianza en sí mismo cuando estamos analizando una carta astral esta es la forma de analizarla partirla en cuatro ahorita lo vas a ver más adelante ahora hablando de esto mismo si nos vamos al lado derecho o al hemisferio occidental entonces vamos a encontrar el otro y yo y en ese sentido el hemisferio occidental nos habla de la pasividad o sea de qué tan qué tan lento se mueve esa persona o la relación también de cómo observamos el mundo nuestra visión personal y de si somos compatibles o no con esa visión personal del otro el reconocimiento externo la dependencia la objetividad también el desprendimiento el destino tardío y las alianzas constructivas o en su peor de los casos las alianzas destructivas hasta ahí vas captándole sí bueno esto nos lleva a la parte final de lo que te quiero enseñar el día de hoy ya hemos visto que se divide en nosotros y en el yo también en el mundo y yo el otro y yo ya hemos visto el hemisferio sur y el hemisferio norte y también hemos visto el hemisferio oriental y el hemisferio occidental ahora veamos estos cuatro cuadrantes que se forman cuando unimos toda esta información sí entonces tenemos que de la unión de el nosotros el yo el mundo y yo el otro y yo sale cuatro cuadrantes ahí los tenemos el cuadrante número uno el primer cuarto nos habla de una introversión activa saber y conocer cómo es el sujeto que le estamos sacando la carta astral ok el segundo cuarto es una introversión pasiva es cómo se relaciona a él en cuanto a su infancia en cuanto a su relación con el mundo su primer mundo sus relaciones del amor propio y después tenemos el tercer cuarto que es la extroversión pasiva que es cuando te abres al mundo pero con uno solo ahí ves las relaciones de pareja los pocos amigos que vas generando y luego el cuarto cuarto es la extroversión activa que ya es el inconsciente colectivo y que aquí aplica todo lo que nos relacionamos con el mundo para dejártelo un poco más claro en el primer cuarto está la identidad y el autoconocimiento ok en el segundo cuarto está la integración con otros en un entorno muy próximo con tus papás con tus hermanos ok en un tercer cuarto está el amor y las relaciones personales en el cuarto cuarto está la influencia social y la huella en el mundo entonces esa es una manera constructiva de ver una carta astral cuando la mayoría de las personas hablan acerca de la carta astral nunca revelan estos secretos y muchísima gente va por ahí diciéndose que es astrólogo y ni siquiera te puede detallar donde se encuentra el hemisferio sur o el hemisferio occidental o qué significa entonces no es nada más para exhibir quién es un mal astrólogo porque no es nuestra finalidad sino más bien es para que tú vayas aprendiendo de astrología y te pique la curiosidad y empieces a entender cada día más de esta maravillosa maravillosa le dicen ahora pseudociencia pero que en la antigüedad fue una ciencia muy importante que inspiró a grandes pensadores griegos bueno ahí se los dejo para que ustedes lo mediten y qué les parece si ahora sí entramos de lleno con algo que te gusta mucho Sahara los horóscopos que corresponden al día de hoy y que se basan precisamente en las posiciones astrológicas pero a nivel general a nivel global vamos a iniciar con el signo de Aries maneja las cosas de forma muy discreta y procura no hacer tanto alarde de aquello que tienes la bendición de haber logrado pues ahora no es conveniente mostrar demasiado tus fortalezas ya que de ese modo es como que alertas a tus enemigos de por dónde deben de pegar muy fuerte ojalá pagaran tu vida amorosa estará siendo un tema importante que no quieres dejar pasar de ninguna forma Tauro súbitamente comienzas a sentirte capaz de hacer muchas cosas que dejaste pasar por tus inseguridades estás plenamente convencido que la suerte está de tu lado ahora y te das cuenta que siempre ha sido así pero tantas dudas que dejas entrar en tu cabeza te roban la posibilidad de ser más claro en tu percepción personal por ello aprovecha este momento de manera intensa y sin reparos vámonos con Géminis para hoy martes recuperas las ganas de hacer más con menos vas a usar todos los recursos que puedas de los que puedas echar mano ahora para solucionar algunos contratiempos que te han detenido en tu andar en los meses pasados tiendes a estar mucho más seguro de ti mismo y con la sensación de lograr absolutamente todo lo que te propongas así que no sueltes este momento cáncer llegó el momento en el cual quieres sentirte plenamente en control de la ruta que vas a tomar para llegar al destino final de forma ganadora y sin complicaciones de último minuto estás convencido que puedes hacer una notable diferencia en tu vida tan solo con lograr modificar ciertos hábitos que no son tan saludables como pensaste antes y hoy tienes los resultados frente a ti cáncer vamos con Leo hay cierto brillo en tu mirada que te vuelve cautivador para quien logra percibirlo estás dejando de tu lado más útil y encantador estás dejando de tu lado más útil y encantador y que este pues dejas que este sea el que actúe como tu carta de presentación con los demás así mismo tu tenacidad y fuerza reciben un impulso extra por ello no dilates tanto en la toma de decisiones que tienes pendiente y lánzate sin más reparos a la conquista de lo que tienes frente a ti Virgo ahora se fortalece tu autoestima y eres capaz de ver lo que no habías notado en días pasados vas a sentirte lleno de fuerza y de vigor es tiempo de echar al vuelo las campanas para aquellos que están enamorados y quieren compromiso una opción para salir de viaje muy pronto se te presenta sino también te abre el panorama que sentías poco fecundo a nivel económico mira nada más que maravilla para los de Virgo y Libra traes la mejor de las vibras y te sientes lleno de impulsos favorables que te lanzan a nuevas aventuras mismas que te darán momentos gratificantes si estás en algún tratamiento médico debes de ser muy disciplinado ahora pues los resultados dependerán de ello no dejes que otras personas mermen tu confianza con sus indirectas que solo te dejan ver lo frustrados que vive en su vida escorpión los aspectos astrales tienden a potencializar las situaciones relacionadas con los tratos comerciales las ideas y proyectos que se estaban gestando de manera oculta así como das rienda suelta a la curiosidad que te llevan en consecuencia a la generación de ideas sumamente productivas a corto plazo solo cuídate de no caer en excesos al exceder tus límites y arriesgarte en vano sagitario vas a lograr salir del bache emocional en donde te encuentras metido no digas que no a nada de lo que hoy se te presenta y date oportunidad de poner límites a tus propias indecisiones de ello va a depender en gran medida los resultados que seas capaz de lograr a corto plazo tu sistema inmunológico requiere atención si no se la prestas hoy mañana será más complicado Capricornio ahora podrás darte cuenta que las cosas no son como las quieres ver escucharás muchos comentarios adversos de las personas que han sido muy amigables contigo ello te hará sentir por momentos confundidos pero después te das cuenta que no tienes por qué juzgar a alguien como tú solo porque la opinión del otro pues no es favorable para ti lo mejor será que hagas tu propio juicio en base a como a ti te trate cada quien Acuario y gozas de un buen nivel de autoestima que te lleva por una ruta segura para hacer lo que quieres y como lo quieres sin ninguna intervención por parte de quien siempre tiene una crítica o mal comentario para ti no hagas caso de nadie solo guíate por tu sensación interna y no va a cerrar en absoluto por el contrario tendrás más fuerza que nunca Pisis nada de lamento por lo que no fue deja que cada quien haga se haga cargo de lo que debe de hacer y no te sacrifiques por nada ni por nadie pues terminarías sintiendo que no ha valido la pena todo lo que has hecho si al final cuentas pues con nada para ti este es un tiempo en el cual debes de estar muy atento a lo que está sucediendo en tu interior pues de ahí es de donde se está fraguando la parte más importante de tu vida Sahara cuéntanos cuáles son nuestras redes sociales así es Fer estás en Facebook en la fanpage de Fer Islas Mística en Instagram como Fer Islas guión bajo Mística por supuesto el canal de YouTube como Fer Islas Mística y en Twitter como arroba Islas Fer ahí está y ahora sí nos vamos con predicciones ahora sí llegó el momento vamos directamente hasta el principio oye hay muchísima participación el día de hoy recuerden que para participar lo único que tienen que hacer es poner el hashtag como Saja lo único que tienen que hacer es contestar el hashtag a continuación va usted a poner su pregunta concisa su fecha de nacimiento por supuesto y etiquetar al final un amigo vamos a iniciar con las primeras personas que pusieron el hashtag la primerita y dice nadie lo sabe pero yo estoy feliz 12 de diciembre del 88 en el amor las cuestiones de tipo sentimental no cabe duda que van viento en popa y no debes dejar que nadie intervenga en tus asuntos hacerlo sería darle pie a que otros tengan mayores decisiones en cuestiones que no tienen por qué tenerlas siguiente dice nadie lo sabe pero yo si sé ayudar 22 de noviembre del 73 en general tus cuestiones de tipo general darán excelentes resultados y claro que mucha gente sabe que tienes un enorme corazón que está metido ahí en el pecho y que late fuertemente por hacer que los demás también tengan una posibilidad mucho más grata y más eficiente dentro de lo que pueden lograr a través de tu ayuda que se agradece y vamos con otra más por acá recuerden que estamos utilizando un sistema aleatorio y dice nadie lo sabe pero yo soy justa y muy directa 22 de octubre del 72 en general Fer muchas gracias bueno pues vamos a ver en este caso tu vida sentimental está cobrando nuevas nuevas dimensiones que te pueden llevar a estar alternando con personas que son muy amigables pero que quieren algo más contigo es posible que surjan nuevos pretendientes en poco tiempo veamos quién más está por aquí y dice nadie lo sabe pero yo quiero vacaciones 8 de agosto del 80 en lo laboral lo económico gracias y bendiciones bendiciones también para ti las situaciones de tipo laboral tienen en este momento muchas pero muchas muchos altibajos que te harán sentir como que entras en una etapa completamente diferente a lo que estabas haciendo pero al mismo tiempo te resulta benéfico la gente con la que estás trabajando hay mucha lealtad y te beneficias de eso de forma equitativa a ver dice por aquí ya lo leímos dice nadie lo sabe pero yo no quiero trabajar 7 de julio de 1974 bueno pues ahora te da todo el mundo lo sabe dice claro porque te gustaría te gustaría vivir tu vida de otra manera el ambiente en el cual estás trabajando últimamente se te hace demasiado insulso demasiado aburrido demasiado estancado y eso te tiene así como pues poco dinámica muy poco dinámica vamos a echarle ahora a nuestro regalo Sahara vamos a ver cómo va esta contienda recuerda 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 que si a ti te gusta la estrellita de mar bueno pues tienes que poner un me gusta con la manita arriba y si te gusta el anillo de tres estrellitas pues lo único que tienes que hacer es poner un corazoncito les recuerdo que estos estos regalos del día de hoy son de plata esterlina quintada y bueno son regalos que cuestan más allá de los 999 pesos digo no es cualquier cosa lo que vamos a regalar el día de hoy y ambos son fenomenales tanto para para los adolescentes como para los no tan adolescentes esto puede ayudar a los niños puede ayudar también a las mamás de los niños a los papás de los niños a la abuelita de los niños y a todos hasta los maestros de los niños imagínate le llegas a la maestra mañana con este regalo bueno mañana no creo que no hay clases no mañana no mañana no hay clases mañana hay clases no es el día del maestro pues un día que le quede libre al maestro hombre imagínate que le llegues mañana con este tremendo regalazo no 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 este claro no no es que sea un maestro que sea interesado pero si te tomaría en cuenta como participación no claro bueno pues te cuento que la contienda está muy baja para mis expectativas creo que no han entendido lo que les estamos regalando Sahara no y que solo hay pocos solo llegaron 3 de cada uno de estos pero ya hay muy pocos de hecho creo que de estos que estamos regalando hay uno de cada uno así que bueno les vamos a dar un poco más de tiempo para que ustedes lo piensen y piensen muy bien cual les gusta si les gusta la estrellita de mar o les gusta el anillo el anillo de 3 3 estrellas que están fenomenales los dos y son nuestro regalo del día de hoy mientras tanto mientras tanto que te parece si vamos a ver algo que platicamos hace algún tiempo pero que es súper interesante vamos a verlo ah que será pues está relacionado con el Feng Shui y dentro del Feng Shui hablemos de hablemos entonces de lo que es nuestra filosofía nuestra filosofía del Feng Shui bueno nuestra porque la hemos hecho propia pero les voy a platicar el día de hoy de un tema súper interesante han escuchado hablar acerca de los símbolos de la prosperidad de la longevidad de la buena fortuna de el abrecaminos seguramente si has venido alguna vez a Fernanda Islas Boutique has visto estos símbolos de diferente manera de diferentes formas y también por la calle te habrás encontrado con estos mismos símbolos pegados en la parte trasera del coche y es que estos símbolos tienen muchísima utilidad pero de qué símbolos me estoy a qué símbolos me estoy refiriendo bueno pues a estos cuatro símbolos que son de los más propicios para utilizarse en el Feng Shui entonces estos cuatro símbolos tienen repercusiones muy positivas seguramente Sahara tú los conoces porque los has visto aquí en la tienda por mucho así es y bueno de hecho como anécdota en alguna ocasión un señor chino de la comida china nos empezó a decir que muy bien por el simbolito que traíamos bordado fíjate así es el símbolo que traíamos en aquel entonces en el uniforme pero hay muchas maneras de utilizarlo fíjate aquí tenemos los cuatro símbolos y vamos a ir descubriendo uno a uno cuál es cada uno de ellos así que si te parece bien pues vamos a empezar con el primero el primero de estos símbolos que sería el símbolo de abre caminos el símbolo de abre caminos nos sirve para pues como su nombre lo dice abrir los caminos o sea cuando mencionamos la palabra abre caminos muchas personas se imaginan así como un tracto camión de estos este de la construcción que va abriendo paso en la maleza para permitir que los demás transiten por ahí pues esto específicamente es lo que haría imagínate que este símbolo es tan poderoso que puede ayudarte a abrir aquellas situaciones en las cuales las cosas se están trabando cuando tú tienes la necesidad de un trabajo como esta última predicción que leíamos de que el que se sentía necesitado bueno entonces él necesita un símbolo abre caminos porque necesitamos que los caminos de la prosperidad se abran entonces sería erróneo utilizar un símbolo de prosperidad si tenemos uno de abre caminos cuando tú tienes un malestar emocional te dejó el novio bueno tú no Sahara tú tienes muchos novios pero se va alguno de los novios que tenga Sahara entonces para conseguir otro necesitamos un símbolo de abre caminos las personas no le dan la importancia a los símbolos porque creen que son solo dibujitos que están ahí trazados está en chino está en chino en este caso pero hay muchos símbolos que su verdadera su verdadero significado son los trazos que tienen y dependiendo de los trazos es lo que llega entonces este símbolo particularmente de abre caminos es un símbolo que debemos utilizar cuando nosotros queremos que la energía sea positiva y nos permita como que quitar los obstáculos esta sería la mejor connotación el símbolo de abre caminos es aquel que nos quita los obstáculos pero continuamos con otro que también es fabuloso y que nos lleva a otro tipo de situaciones ahora vámonos con este símbolo que se llama la doble felicidad en China se utiliza el símbolo el símbolo de la felicidad y solamente es la mitad del que nosotros estamos viendo en este momento en pantalla sí es para la felicidad personal pero cuando se habla de la doble felicidad se relaciona principalmente con las cuestiones emocionales en pareja ok porque se habla de que la felicidad tiene que ser integral tiene que ser para los dos y no nada más para ti entonces el símbolo de la doble felicidad se da para aquellas personas que tienen una pareja que tienen una relación sentimental este símbolo es súper común encontrarlo en las bodas en China es cierto ¿por qué? porque es el símbolo de los buenos auspicios para las cuestiones emocionales ahora también es el símbolo que se utiliza para cuando tienes un socio en un negocio oh porque según el Feng Shui la prosperidad también está relacionada con la felicidad y la felicidad si estás en una sociedad debe ser de ida y de regreso no nada más para ti recuerda que para la filosofía del Feng Shui lo más importante es que nosotros logremos integrarnos en una energía en donde todo lo que tú mandas al universo también sea correspondiente para ti esa es la función tú puedes poner este símbolo de doble felicidad cuando ya tienes una relación sentimental ahora si no tienes una relación sentimental pues el estarlo buscando sería propicio pero entonces tendríamos que usar primero abre caminos ok entonces espero que haya quedado claro la diferencia entre uno y otro ahora vamos a descubrir el siguiente de los símbolos el siguiente símbolo está muy relacionado con algo que a todos nos interesa el siguiente símbolo es el símbolo del bienestar el símbolo del bienestar y no me refiero a ningún programa de gobierno me refiero a el bienestar en general ese bienestar que nosotros estamos buscando por eso también es relacionado con el símbolo de la salud la mayor parte de la gente relaciona el bienestar con la salud pero es la salud y es el en general el sentirte bien porque puedes estar saludable y puedes no sentirte bien puedes estar deprimido puedes estar a lo mejor acongojado triste y sin embargo en salud puedes estar bien este símbolo del bienestar lo utilizamos para equilibrar lo que llega a nuestra vida lo que trae el universo a nuestra vida y para poder disfrutar si no hay bienestar no puedes disfrutar de las cosas que llegan a tu vida entonces es súper importante porque si te diste cuenta vamos en un orden prioritario primero tienes que abrir caminos después tienes que compartir la felicidad luego tienes que tener este bienestar en todos los ámbitos la salud la salud emocional la salud física la salud espiritual también el bienestar abarca también lo espiritual y entonces vamos a la última al último de estos cuatro símbolos que son importantes y este está relacionado directamente con no con el bienestar no ese era el último más bien con la prosperidad este símbolo de la prosperidad que curiosamente todo mundo relaciona únicamente con el dinero pero la prosperidad no sólo es dinero cuando hablas de una persona próspera es una persona que tiene abiertos los caminos es una persona que tiene relaciones sanas es una persona que tiene salud que tiene un ambiente un entorno positivo entonces prosperidad es algo más allá que simplemente dinero es algo que va mucho más trascendente a las circunstancias económicas por eso es tan importante el orden de estos cuatro símbolos podemos observar que vamos a ir uno a uno en una categoría iniciando por supuesto con el de abre caminos siguiendo después con el de la doble felicidad para llegar después a lo que es el bienestar y terminar por último con la prosperidad estos símbolos son muy importantes estos cuatro símbolos porque nosotros los utilizamos muchísimo en Feng Shui y tan los utilizamos que hemos tenido años en los que han existido rituales en torno a estos símbolos así es estos símbolos los puedes utilizar para mayores beneficios en este año en el año del perro y en el año del cerdo en un lugar en especial entre tu colchón y la base del colchón ahí los puedes colocar los puedes colocar abajo oye pero ¿dónde los consigo? bueno ya consagrados los tenemos aquí en un paquetito con los cuatro símbolos exactamente con los trazos que deben de venir estos cuatro símbolos son tan flexibles porque están hechos en un material que es muy flexible me parece que es fieltro pero es un fieltro más grueso del que normalmente conocemos así es es un fieltro grueso y entonces podrías fíjate ponerlo abajo del colchón o para las personas que tienen la fortuna de tener un colchón que tiene un forro pues puedes ponerlo adentro del forro ¿cómo los vas a poner? uno en cada esquina uno en cada una de las esquinas imagínate qué maravilla tener estos cuatro símbolos en cada una de las esquinas de tu colchón por dentro o en lo que es la base de donde se divide el colchón del box ahora estos cuatro símbolos también también podríamos llevarlos a las situaciones económicas entonces recuerda que siempre te recomendamos tener una cajita de color rojo para guardar tu dinero si no tienes una caja fuerte y esta caja son de las metálicas de esas que que puedes conseguir en cualquier papelería si no me equivoco son de la marca Printaforn Printaforn y hay otras que bueno pues ya son marcas propias de las tiendas de cada papelería exactamente ¿cómo pegarías estos cuatro símbolos? bueno tenemos algunas calcomanías adheribles para pegar estos símbolos directamente en esas cajas de dinero ahí es donde debes de guardar tu dinero y tus objetos de valor y no luego dejarlos metidos en la ropa interior o en el calzoncillo en el calcetín nunca nadie se va a dar cuenta que tengo este objeto de valor de amplio costo metido en el bolsillo del abrigo que nunca uso y lo primero que va a buscar el ladrón es precisamente eso y hablo del ladrón no me refiero nada más al ladrón exterior sino al que al que es medio uña que también puede ser de tu familia bueno pero además de eso también sabes Sahara también estos cuatro símbolos se pueden poner en tu lugar de trabajo si tienes un negocio podrías ponerlos en la caja fuerte en el interior de la caja fuerte insisto pueden ser en su versión de fieltro o pueden ser en la versión adherible porque contamos con los dos y son fantásticos son simples y sencillamente fantásticos fabulosos y van a generar repercusiones muy positivas en tu vida así que yo te invito a que los pruebes recuerda que esto fue un consejo de Feng Shui para que tú lo apliques bueno ya estamos listos Sahara ya estamos listas para irnos directamente para saber quién se lleva este fabuloso regalo primero veremos cómo quedó la votación final y el ganador absoluto el ganador del regalo el regalo que vamos a regalar primero que nada es la estrellita la estrellita esta fantástica estrellita de mar que se lleva pues con 38 votos en contra y 45 a favor se va esta estrellita así que muchísimas gracias a todos los que participaron y ahora vamos a ver quién quién es la persona que se va a ir como ganador de este fabuloso regalo así que lanza lanza la bomba yucateca te envidian te envidian las mismas rosas por tu belleza sin par y las palmeras airosas te abanican rumorosas cuando te miran pasar bomba y dice que esta estrellita de mar es para Carolina Herrera mira Carolina Herrera no te vayas a confundir ok Carolina Herrera es para quién es esta fantástica fantástica estrellita de mar que bueno seguramente la va a estar protegiendo de muchas malas vibras y muchas malas intenciones que otros pudieran tener en contra de esa persona felicidades felicidades lo único que necesitas hacer Carolina es contactarnos a boutique online 99 92 35 0177 ahí te podemos tomar los datos para tener pues todo lo referente a la consagración y podrás venirlo a buscar a partir a partir de mañana o del día siguiente después de que nos des tus datos y antes de despedirnos Sahara recordarle a la gente que tenemos acceso directo ya para las runas vikingas es un taller que vamos a estar dando el próximo 15 de junio de este año y tenemos la versión online y la versión normal si usted quiere más información acerca de este fantástico taller no duden comunicarse con nosotros a través de boutique online ahí le estaremos dando toda la información mientras tanto mientras tanto que tengas un excelente día Sahara tú y todos los que nos escuchan así es y nos vemos hoy en la plática a las 8 8 de la noche seguro aquí nos estaremos viendo en la plática de los martes mientras tanto sale bye shupi